Hola, hoy vamos a abocarnos a lo que es el diagnóstico de tratamiento de las hipoglucemias. Mi nombre es Isabel de Morra y soy médica de emergencias del Hospital Universitario Austral. La hipoglucemia habitualmente parece un diagnóstico bastante sencillo, pero en el departamento de emergencias puede generar confusión con otros cuadros clínicos. De hecho, la presentación no es solamente un paciente que está sudoroso, mareado y tiene una pulsera que dice diabético. Como puede ser un trastorno sensorio, convulsiones o pseudoconvulsiones, un paciente con excitación psicomotriz. Entonces el diagnóstico diferencial de la hipoglucemia y el diagnóstico es sumamente sencillo porque es con un hemoglobulo que se puede hacer al lado de la cama del paciente. Es definirla como tal como una valor por debajo de 70 miligramos por decilitro. Puede ser algo grave, que el paciente no pueda relarse por sí mismo y esté esperando hasta que otra persona no pueda asistir. Y la tria de WIPL que habla de hipoglucemia, síntomas y la mejoría inmediatamente secundaria a la administración de glucosa, tanto oral, endognosa o por otro medio. Entonces es importante tener en cuenta el diagnóstico de hipoglucemia en los pacientes que tenemos en el departamento de emergencias y el tratamiento del mismo que tiene que ser implementado lo antes posible. No solamente existe la hipoglucemia en los pacientes diabéticos, sino en cualquier paciente que podamos tener. Es más frecuente en diabéticos y aún más frecuente en pacientes insulinizados. La guía ADA, si tiene unas normativas para la hipoglucemia 2022, actualiza nuevamente en 2024 los criterios de clasificación de las hipoglucemias según su valor. Muchas veces hemos tenido pacientes diabéticos que manejan glucemias muy por encima de los estándares necesarios, con lo cual con 100 mg por decilitro de glucemia o 90 se sienten mal. Por definición no es hipoglucemia, con lo cual si hablamos de hipoglucemia tenemos que ponerle un valor. Es por debajo de 70 y tenemos niveles 1, 2 y 3, con lo cual es un valor puramente numérico. Ahora veremos también el comportamiento y las manifestaciones clínicas de cada paciente. Existen factores de riesgo, obviamente la no digesta de alimentos, el ejercicio que puede disminuir la glucemia, cualquier cambio en la medicación de un diabético, el consumo de alcohol, algunos fármacos que tienen un efecto hipoglucemia, si bien no es el más frecuente que presentan, disminución de la sensibilidad insulínica, pacientes con disminución de peso, una insulinoterapia que se haya intensificado o que hayan cambiado la dosis de insulina, que el paciente haya tenido episodio de hipoglucemia leve o insuficiencia renal o hepática, que es algo frecuente de encontrar, más la hepática que la renal. Hay una respuesta adaptativa a la hipoglucemia generada por el cuerpo, que a diferencia de la cetociosis diabética, en lugar de perpetuar el cuadro, trata de mejorarlo. Cuando el paciente está por debajo de 75 u 80, la insulina ya baja sus niveles en sangre y se activan respuestas que generan hiperglucemia, por ejemplo, el glucagón, la adrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento. Son respuestas adaptativas que tratan de llevar los valores de glucemia a un valor habitual no sintomático para el paciente, a pesar de que los pacientes igual van a requerir algún tipo de consumo extra de glucosa. Además de las que mencionamos, hay otras drogas que pueden generar hipoglucemia, insuficiencia cardíaca, sepsis, desnutrición o falta de ingesta permanente de alimentos, trastornos endocrinológicos como el insulinoma, algún otro tipo de fármaco, la hipoglucemia maliciosa. Con respecto al punto 5, es extremadamente infrecuente en algunos cuadros, pero hay que pensarlos cuando el paciente no es diabético, tiene hipoglucemia frecuentes y constantes, y aparte es algo que no de por sí la hipoglucemia puede generar un riesgo de vida, vamos a ver que igual que hay algunas entidades que se asocian, sino que muchas veces cuando el paciente tiene hipoglucemia, puede caer al piso, tener un traumático de cráneo y puede generarse una serie de complicaciones secundarias con respecto a algunas drogas que pueden estar relacionadas con la hipoglucemia, es de la lista moderada, bajo evidencia, fármacos de uso bastante frecuencia, como la gatioflaxacina, un efecto paradójico de glucagón, el litio, que pueden generar hipoglucemia en los pacientes, está relacionado de alguna manera. Estos detallistas son un tanto más raros, que generen hipoglucemia, pero son de uso más frecuente, por ejemplo, el IEQ, la leoflaxacina, dentro de la terapéutica que utilizamos en pacientes de todo tipo, el carmoso-bactrim, las deparinas y el mecaptopurina, que es extremadamente bajo, que genera hipoglucemia. Nuestra anamnesis en un paciente, cuando se presenta con hipoglucemia, el paciente diabético puntualmente ahora, hay que ver si es un tipo 1 o un tipo 2, por la cantidad de episodios que tiene por año, y eso está relacionado muchas veces con la medicación. Es más frecuente insulinizados, históricamente, no tanto los pacientes con metformina, que es un anti-hiperglucemia, con lo cual el paciente no va a estar hipoglucemico o impedir que esté hiperglucemico, que no es lo mismo, y es mucho más frecuente en insulinizados, y vienen en aumento los que utilizan los inhibidores de contrapostador sodio-glucosa, porque es un fármaco que se está utilizando cada vez más en pacientes diabéticos, en pacientes no diabéticos también, porque tienen mucha relación con la sobrevida y insuficiencia cardíaca, la disminución de hospitalizaciones, en pacientes con fe disminuida, y se ven episodios de hipoglucemia, incluso como hemos visto previamente, pacientes con cetacidosis euglucémicos, con lo cual la utilización de estos fármacos, que es un antropostador sodio-glucosa, están relacionados con episodios de hipoglucemia, muchas veces frecuentes y reiterados, que hacen que si el paciente tiene varios episodios, rever la indicación adecuada de este fármaco. Este es un cuadrito que explica un poquitito más lo de las hormonas de contrarregulación, que en presencia de hipoglucemia empiezan a activarse en el cuerpo para tratar de llevar a los niveles de glucosa a un valor normal. Con respecto a los signos y síntomas, la primera columna se refiere a síntomas neurogénicos, mediados por acetilcolina, y mediados autonómicos, como las catecolaminas y la adrenalina, y la segunda columna por la neuroglucopenia, o sea, la disminución de los valores de glucemia en sangre, con obviamente signos neurológicos. Recordemos que hay pacientes que tienen habitualmente hipoglucemia, puede ser los síntomas un poco más solapados, de hecho muchos de ellos tienen una educación constante con respecto a siempre tener algo dulce encima, porque los síntomas pueden tener un episodio de paliesis y sudoración y estar con una glucemia muy baja en ese momento. La hipoglucemia, además del evento que puede desencadenar que el paciente, por ejemplo, se caiga, genera mediadores inflamatorios, alteraciones electrocardiográficas, difusión endotelial, aumenta los parámetros de racantes de fase aguda, que generan daño a corto y a largo plazo. Los trastornos electrocardiográficos son muy infrecuentes, pero están descriptos. Alteración de la onda R, del QT, del ST, y a plenamiento de la onda T. Siempre pensar que en un paciente diabético, que puede tener un tazón electrocardiográfico, no asumirlo como es una hipoglucemia, obviamente vamos a tener un laboratorio de una glucemia, sino pensar que también la hipoglucemia puede ser desencadenada por un evento de infección, un evento isquémico, cerebrovascular y cardiovascular. Muchas veces la hipoglucemia puede ir unida a algún otro cuadro que no sea la hipoglucemia en sí o la falta digesta de alimento. Pensar que siempre hay una causa descompensante para esta hipoglucemia. El estudio líder mostró una reacción lineal de hipoglucemia a la muerte por cualquier causa a corto y a largo plazo, desde adultos jóvenes hasta adultos mayores. Por respecto a los errores de respuesta, muy brevemente lo explicamos. Está definido por valores, los cuales el paciente tiene una hipoglucemia un tanto más leve a una neuroglucopenia severa con riesgo de vida. Entonces, se van activando las hormonas que habíamos visto previamente de contrarregulación para tratar de impedir que baje la glucemia en el paciente, pero en algún punto empieza a aparecer el deterioro cognitivo, convulsiones y coma. Acá tenemos un poco más detallado lo que son las consecuencias de la hipoglucemia en los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 que pueden presentar cuando presentan hipoglucemia. Con lo cual, es un cuadro que parece muy sencillo, puede tener una causa subyacente que no sea tan fácil de solucionar y puede tener consecuencias a largo plazo si el paciente es una hipoglucemia recurrente. Entonces, ante un paciente con síntomas de hipoglucemia que lo sospechamos, obviamente, hacemos un hemoglucotés, lo que tenemos más a mano, descartar que esté en cetosis de la causa que sea, consumo de alcohol, consumo de drogas, y plantear el análisis diferencial. En sacar las listas, obviamente, escapan un poquitito del manejo que tenemos en el departamento de emergencias, del diagnóstico de varias de ellas, pero siempre plantear que la hipoglucemia puede ser la punta de un iceberg. Desde un paciente que está infectado hasta un paciente que tiene un cuadro de abuso de drogas agudo que está en riesgo de la vida. La hipoglucemia no es solamente un hecho en sí, no se produce sola. Muchas veces puede ser, repito, la punta del iceberg de un cuadro más severo. Entonces, nuestras herramientas diagnósticas y eventualmente las terapéuticas tienen que apuntar a detectar la hipoglucemia como el evento que tengo delante y ver qué hay de por debajo, qué hizo que este paciente diabético no haga un hipoglucemia. Esta sería una lista ideal de qué pedirle a un paciente para ver si tiene adecuadas hormonas de contrarregulación, pero es difícil tenerlo en el departamento de emergencias en forma aguda, aunque nos puede ayudar a tomar algunas decisiones si lo tuviéramos disponible. Entonces, hay que pedir un laboratorio completo en los pacientes con el patograma, estóxido base, además obviamente de glucosa, función renal, pensar si el paciente puede estar infectado, se arreglará en otro estudio más, como un ocultivo, un ocultivo, una placa de tórax, algún otro estudio que nos pueda ayudar, una imagen, una neuroimagen, pensando que el paciente en el contexto de este colucema se puede ver caído y obviamente ver si responde al tratamiento con glucosa exógena. El tratamiento, una vez más, como una situación si es diabético, o lo hipoesmolar y hiperglucemico, hay que reponer el déficit de lo que está faltando, que en este caso es glucemia, y ver por qué el paciente llegó a este caso. Si es algo que requiere internación, algún otro tratamiento un poquito más avanzado, o simplemente modificar la educación del paciente y las pautas de alarma en el caso de una hipoglucemia en tu paciente diabético. Tengo que saber cuánto reponerle de glucosa y con qué cuento en este momento para pasarlo. Si estoy en la calle, si estoy en un medio hospitalario, en una ambulancia, o estoy en una guardia de emergencias. Entonces, lo que tengo que reponer al paciente es de 20 a 25 gramos de glucosa. ¿Dónde hallo esto? Si tengo un Baxter de destroza al 5%, tengo que pasarle los 500 mililitros. Si es al 10%, la mitad. Y si es al 50%, que es el glucosado hipertónico que muchos tenemos a mano, son 50 mililitros. Muchos pacientes tienen dentro de su tratamiento una ampolla de glucagón, en el caso de presentar una hipoglucemia, que hace efecto entre 5 a 10 minutos al ser aplicada, que se puede aplicar intramuscular o endovenosa, para que el paciente lo tenga como un epipen, se puede aplicar intramuscular para generar una normoglucemia rápidamente. Si en el paciente no tengo nada de todo esto y tengo hidratos de carbono bioral, tengo que saber cuánto puedo necesitar para pasarle. Por ejemplo, una cucharada de sopera de azúcar diluida en una pequeña cantidad de agua para que el paciente la trague y si la vía aérea no está comprometida, el paciente puede diluir. 250 en la bebida deportiva, como el de Hitoria, alguna de esas, jugo de soja, de soja, medio vaso y jugo de manzana. Los hidratos de carbono a absorción lenta es para un subsiguiente tratamiento que es para que el paciente que acaba de reponerse una hipoglucemia no vuelva a recaer en la misma como hidratos de carbono que se absorben muy lentamente, como el queso, las harinas refinadas, el arroz o la papa, que eso una vez que salida la hipoglucemia se le puede gastar al paciente para que no vuelva a recaer. Ya finalizando, tenemos acá un pequeño cuadro que es cómo evaluar un paciente con hipoglucemia. Si yo puedo censar una glucemia por debajo de 70, evaluar los síntomas. Ver si el paciente está consciente y responde órdenes. Si es así, puede intentar una ingesta bioral. Administrar los 15 a 20 gramos de hidratos de carbono bioral. Si tengo endovenoso, se puede aplicar endovenoso y hacer un control continuo del paciente cada 15 minutos y de glucemia. En el caso de que el paciente no esté consciente y no responde a órdenes, colocar un acceso endovenoso. Incluso se puede pasar la ampolla de glucagón intramuscular o intrarrectal en su defecto, que también tiene algo de absorción tanto para la estroza como para el glucagón. ¿Sí? Y evaluar la respuesta. Si el paciente parece que tenga una glucemia baja, reevaluarlo y volver a aplicar. En el caso de que el paciente tenga nivel de conciencia, le di bioral, administre el hidrato de carbono bioral y no volvió a repetir la glucemia y está por arriba de 70, ¿sí? Le administre hidratos de carbono de absorción lenta. ¿Sí? Obviamente evaluar las causas que lo llevaron la glucemia y pautas de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!